Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos este lunes con la siguiente información. A nombre del Estado de Guanajuato les ofrezco una disculpa pública a las víctimas de violencia de género. Estas fueron las palabras del gobernador del Estado, Diego Sino y Rodríguez Vallejo, esto al término de la sesión del Consejo Estatal de Seguridad, en donde el mandatario leyó un comunicado dirigido a la comunidad estudiantil de la Universidad de Guanajuato. Ante la presencia de los alcaldes, el mandatario pidió a aquellos que tienen planteles de la universidad atiendan también el llamado para las reuniones de trabajo de seguridad. El presidente del Colegio Estatal de Abogados de Guanajuato, Jorge Marcelino Trejo, señaló la necesidad de analizar el desempeño de Luis Felipe Guerrero Agripino, rector de la Universidad de Guanajuato, frente a las diversas denuncias que han realizado los estudiantes. A seis días del paro estudiantil, con el que se ha protestado para exigir seguridad y justicia dentro y fuera de la máxima casa de estudios, Trejo consideró que el movimiento tiene bases muy sólidas para ser tomado con la seriedad que se merece, sin observar alguna manipulación política o de grupo. Finalmente, el presidente señaló esperar que esto sea el principio y fin de este mal capítulo para la universidad y que la autoridad reconozca que hay fallas y que justo eso se corrija. El combo de 70 pesos para ingresar a la Feria de León 2020 se cobrará después de la una. Los días lunes, martes y miércoles desde las 10 de la mañana y hasta la una, la tarifa se mantendrá en 11 pesos. Las tarifas preferenciales para personas de la tercera edad se mantendrán en 6 pesos, lo mismo para quienes porten la tarjeta Impulso Social que el gobierno estatal reparte. Para el caso del nuevo estacionamiento aledaño al recinto, el costo será de 25 pesos la hora. La pulsera para el combo de 70 pesos se podrá adquirir de manera anticipada, incluso en tiendas de conveniencia. Para esta edición de la Feria se contará con 85 juegos mecánicos y en caso que la capacidad los rebase los lunes, martes y miércoles de promoción, se podría expandir la oferta en 92 juegos mecánicos. Todos los detalles los puedes consultar en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez te presenta más información.